¡Su oportunidad de ser la próxima figura del fútbol mexicano ha llegado! Y en FUT Azteca, ¡estamos listos con Debut FC! ¡Se parte del barco de los calloneros! ¡Escanea el QR que aparece en pantalla! ¡Sigue los pasos de la convocatoria! ¡La edad para participar es de 18 a 26 años! ¡Sube un video demostrando tu talento! ¡Presiona el botón de enviar y listo! ¡Estarás registrado para Debut FC! En caso de ser seleccionado, el equipo de FUT Azteca te estará contactando. ¡Es momento de que brilles! ¡Sólo los mejores serán parte del Mazatlán FC!